¡Sí! 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 ¡Arriba el sol con centro de amor! ¡Junca colombianos! ¡Vamos a la grupa! ¡Vamos! ¡Y... ¡Dos! ¡Arriba! ¡Vamos a tres! Tú lo has dicho de comer, hoy y con fin, esta noche sabes con ti ¡En mi casa y en mi casa! ¡Quieres mucho de calor, ¿verdad? ¡Esta noche el sonido con emefes con ansiedad y elceso allí! ¡Vamos a tres! ¡Contina a mi casa y en mi casa! ¡Quieres mucho de calor, ¿verdad? Y en los labios en grabión, para decirme desayunos que quiero Suelta, ¿qué cosa? El final de mi cuerpo Desvanece el destino sobre mi cuerpo, cerca de mí Déjame leer, el perfume de tu piel Deslizando la luz en tu cuerpo, provocando al amor Apócame la luz, no puedo esperar más A tener de ti, a sangriar Apócame tus ojos Tú me escuchas de una vez, que más antes soy de ti Y otras sensualidad, yo siempre enganché Que más antes la luz Una vez, no es un momento No es un momento No es un momento Todas las sensualidades, que más antes es un dedo Esa desaltecina sobre mi cuerpo sería de un fin Tomaré el perfume de tu piel Estizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Suerte el liso de mi pecho Esa desaltecina sobre mi cuerpo sería de un fin Suerte el liso de mi pecho Suerte el liso de mi pecho El humano, suerte el también Los líbidos de tu piel Suerte el liso Suerte el liso Esa desaltecina sobre mi cuerpo sería de un fin ¡Suscríbete al canal!